¿Cuál es la responsabilidad ética de los influencers con sus seguidores? Ahora yo tomo el control. En 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, expidió una guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores. Es una herramienta de orientación frente a la manera correcta de emitir los mensajes que sugiere lo siguiente. 1. Identificar cuando hay una relación comercial con un anunciante. 2. Exigirle al anunciante los lineamientos para identificar el mensaje como publicidad. 3. Abstenerse si el anunciante sugiere ocultar la naturaleza comercial del mensaje. 4. Abstenerse de emitir un mensaje publicitario como si surgiera de su experiencia. Hola de vuelta, Mauricio. Hoy continuaremos esta entrevista hablando acerca de los influenciadores. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la función que tiene un influenciador? ¿Cuál es su objetivo? No hay fórmulas, Cristian. Hay influenciadores bien llamados o mal llamados que se volvieron famosos en Twitter generando indignación y odiando a uno u otro político. Y con noticias falsas, con denuncias falsas se han vuelto muy populares y hoy en día generan una corriente de opinión haciéndolo mal. Entonces uno no podría decir la fórmula correcta para ser influenciador es, pero diría que opinando, dando información o aportando algún contenido que genere interés, eso puede hacer que una persona genere o pueda ser influenciadora. Pide ya tu música favorita en canal13.com.co, te registras en Inbox 13, pides todos los videos que deseas ver y muy pronto te responderé cuando saldrán en las pantallas del 13. Para hablar de este tema, hoy vamos a conocer a un influencer que trabaja con nosotros en Canal 13. Lleva varios años y se trata de Anderson Labrador, más conocido en el mundo digital como Zeta. Él no solamente es el presentador del programa Inbox 13, sino que es uno de los generadores de contenido digital exclusivo para las plataformas digitales de nuestro canal. A lo mejor ya lo han visto. Adicionalmente es un influencer muy conocido en Instagram. Yo pienso que un influenciador es una persona que tiene como un mensaje para dar y que estas personas de pronto al escuchar este mensaje pueden tomar su opinión para su vida personal. Las personas quieren sentirse identificadas con otras personas que tengan conocimiento de algún tema. Quieren tener un acercamiento hacia algo que ellos no conocen. Entonces de pronto por eso los influenciadores tienen más conocimiento de algún tema y ellos se sienten relacionados, identificados con estas personas. Zeta, ¿en qué momento decidiste que querías ser un influenciador? No, yo pienso que todo ha pasado sin querer. De pronto a mí me gustan los medios, me gustan los eventos, la música, me gusta quizá la moda, compartir ciertas cosas. Y todo ha ido pasando desde que entré en el canal. De pronto he mostrado un poco más de lo que es mi trabajo, mi vida personal. Y simplemente todo ha sido muy orgánico, todo ha ido pasando y la gente ha sido muy receptiva. Y pues me parece chévere como poder compartir mi opinión ante otras personas que quieren saberla. Quiero preguntarte, ¿cómo fue el proceso para ser influenciador? ¿Uno qué tiene que saber para lograrlo? Pues yo pienso que hay muchas formas de llegar a ser un influenciador. Puede ser sin querer, algo orgánico o alguien que salió en un video y todo el mundo identifica a esa persona. O puede ser algo que uno quiere y decide y empieza a trabajar en sus redes sociales. O puede ser algo que uno haga a través de una agencia o en este caso a través de un canal, que el canal o la agencia lo empiece a apoyar respecto a algún tema y uno se va volviendo como líder de opinión respecto a ese tema. Entonces ha sido algo orgánico, no ha sido algo que yo haya decidido hacer, sino como que se ha ido dando a través de las redes sociales. Y es que las redes sociales son así, van evolucionando y si alguna persona tiene un mensaje para dar, este mensaje se puede ir volviendo importante para otras personas. ¿Qué relación tienen los influenciadores con la promoción de marcas o de productos? ¿En este campo qué sucede? Es muy interesante, la publicidad siempre busca formas de llegar a la gente y de llegar de la forma más creíble. Entonces por muchos años y sigue sucediendo, contratan a deportistas o artistas para que hagan sus comerciales, para que sean las voces de las marcas y la gente sabe que es publicidad. Cuando vieron el entorno digital y vieron la capacidad de influencia de algunos actores en el entorno digital, vieron esa posibilidad y surgió el concepto de influenciador prácticamente en ese entorno comercial. Las marcas entonces buscan quién se identifica con ellas, quién tiene una audiencia similar a la que ellas quieren llegar y entonces buscan y contratan influenciadores para que echen su cuento, como se podría decir coloquialmente. El asunto es, esto ha ido evolucionando y entonces en varios países se ha regulado. ¿Por qué? Porque una persona en la que la gente cree y termina hablando de una marca porque le están pagando, ahí puede haber un conflicto y puede haber una manipulación. Ahora, hay marcas y agencias que lo hacen mal, entonces dicen busquemos el influenciador con 10 mil seguidores o con un millón que no se identifica con la marca, que no habla como la marca, que no llega a la audiencia de la marca y es un error grandísimo. Entonces, para resumir, Cristian, lo importante es que el marketing de influencia busque a quienes se identifican con las empresas, con las marcas, lleguen a las audiencias y les dejen echar el cuento, contar el mensaje con sus propios lenguajes, con sus propias palabras. Hola, mi nombre es Vanessa y quiero escuchar todavía de La Factoría. Pide tu música favorita en canal13.com.co, te registras en Inbox 13, pide los videos que deseas ver y muy pronto te responderé cuándo saldrán en las pantallas del 13. Yo desde hace mucho tiempo he creado como lazos o relaciones con personas de marketing o personas que son jefes de prensa, de marcas y entonces con estas personas yo he ido haciendo como un canje hace mucho tiempo con ellos. Cada vez ellos están más interesados en mostrar ciertos productos que sean muy afines a mí, digamos, no sé, ellos ven en mí a alguien como joven o que les gusta la música o que les gusta, no sé, la fiesta, entonces las marcas que más se le acercan a uno en este caso, en mi caso particular, son los conciertos, los bares, las marcas de ropa, los electrodomésticos, es como lo que es más afín a mí. Hay algunos viajes, hay otros influenciadores que les interesa más, otros temas más específicos como, no sé, vestidos de baño o bueno, cosas así. Con el tiempo uno va viendo formas más divertidas o más exactas de mostrar las cosas que uno quiere mostrar y quedar uno también bien con las marcas y también uno salir bien en las redes y que no parezca como algo de publicidad, sino que sea algo muy natural. En este campo siento que hay una delgada línea. ¿Qué pasa con la ética de un influenciador? ¿Allí qué pasa? ¿Qué sería ético? Creo que se puede resumir en no mentir. Si tenemos claro que no se puede mentir, entonces hablar bien de un político con el que no estoy de acuerdo solo porque me están pagando, ya no es ético. Promover una marca de teléfonos que yo nunca he usado diciendo que es lo máximo, no es ético, pero de pronto un líder de opinión, un influenciador, si puede decir llegó a Colombia esta marca de teléfonos y las críticas son positivas. No se está mintiendo, se está contando algo que es real y se está llegando a una audiencia a la que le puede interesar esa historia. Entonces lo importante es no mentir. Yo creo que eso resume la ética a la hora de hacer marketing de influencia, a la hora de ser influenciador y de contratar a un influenciador. Tu trabajo en Canal 13 ha influido de alguna manera en los contenidos que publicas en tus redes personales. ¿Qué manejo le das? Realmente no. O sea, como mi fuente es música, no me siento limitado para decir muchas cosas y de igual forma nosotros trabajamos como para la gente, entonces no estamos dando como nuestra opinión personal de las cosas, sino estamos mostrando lo que sucede en Colombia, en el mundo. No, no, pero de igual forma yo no trato en mis redes personales temas como, no sé, más difíciles como política o religiones. A mí no me gusta mucho hablar de eso en las redes porque creo que no es el espacio. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista, quiero hacerte una última pregunta. ¿Se te ha presentado alguna situación de censura a la hora de publicar en tus diferentes redes? No, nunca. Nunca he sentido ninguna censura para hablar, nada. Realmente uno pues expresa lo que quiere. De pronto, si digamos alguien dice algo que no, de pronto estas marcas pueden que ya no lo tomen en cuenta tanto, pero en mi caso particular no. Zeta, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. Siempre bienvenido a Toma el Control. Gracias Cristian a vos y espero verlo en las redes sociales, en las mías y en las del canal porque tenemos cosas muy chéveres para mostrar. Parece que la responsabilidad ética de un influenciador es la misma responsabilidad ética que debemos tener todos en nuestras relaciones sociales. Estas son la honestidad y la transparencia, pero también están involucradas el respeto y la dignidad. Ahora les voy a enseñar cómo se dice ética en Internet en lengua de señas colombiana. Es muy fácil y la podemos practicar. Ética en Internet. Vamos a hacerla de nuevo. Estos dos dedos con este movimiento se abren nuestras manos y luego un círculo con pulgar e índice y baja desde el pecho. Vamos a hacerla de nuevo. Ética en Internet. Es muy fácil, véanlo y practíquenlo. Por otro lado, recuerden participar en nuestro programa con sus dudas, inquietudes y comentarios, escribiendo al correo electrónico defensor arroba canal 13 punto com punto co. También pueden enviarnos sus videos haciendo alguna seña. Envíenlo al correo o compártanlo en nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Yo quiero verlos. Nos vemos en un nuevo capítulo. Chao. Chao.